¡El show de Andy Collins! ¿Cómo les gusta ver este programa, por favor? Son unos delincuentes. ¿A quién se le ocurre bailar esa música? ¡Negro! Estamos al aire en 3, 2, 1... ¿Cómo les va? ¿Cómo les va, Baltimore? ¡No vayan a cambiar de canal! Porque aquí comienza el show de Andy Collins. ¿A auspiciado por el spray para el pelo? ¡Que lo logró! Como un enterrón los verás llegar. Con ritmo enloquecido de ababu y arañe. Los chicos más bonitos de la gran ciudad sacuden y sacuden a la eternidad. Aplaudan los que son ellos, el barrio lo mejor. ¡Negro! ¡Oh, todas las tardes lo verás bailar! Pon el volumen fuerte que mamita no está. ¡Negro! Con twist y rock and roll en una variedad Sacuden y sacuden hasta no pueden más Aplaudan los que son esos del barrio lo mejor Si eres gordito o eres negrito no hay nada que te cuidar Ahora y son que siempre tú lo vas a ver Eso que andy canta y baila solamente vamos No estudian geografía ni manualidad El algebra y la historia pueden esperar Porque no hay nada más hermoso que saber bailar Aplaudan los que son esos del barrio lo mejor Y esos son Yo soy Le Aplaudan los que son esos del barrio lo mejor Si son del barrio Extraordinarios Del barrio Lo mejor Y ese fue el nuevo pasito del momento Una piedra en el zapato Vamos a un corte comercial y enseguida volvemos